qué es y bueno aquí vamos el nuevo programa que es un contador para especificar los ciclos con el guay este será el primero con guay bueno vamos a un nuevo proyecto y a ver cómo se hace este programa y el siguiente lo explico bueno aquí vamos a correr el programa como sirviendo que esto no se va a detener hasta que se cumple esta condición 1 2 3 5 6 7 8 9 10 y se acabó es un ciclo que hace que cuando se termine esta condición termine aquí bueno hasta luego sonríe